La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad 11 de la mañana, 42 minutos, última parte de nuestro programa Ya estamos en vivo a través del 93.7 en la radio, por supuesto Y también estamos en vivo a través de nuestra fanpage de Facebook Lo habíamos anunciado, Mónica lo anunció temprano Teníamos el compromiso de los chicos de Cambiemos La gente de Cambiemos que ganó anoche que tuvo una excelente Una brillante elección en la ciudad de Sunchales Metiendo dos concejales, cumplen con ese compromiso Están en los estudios, lo presentamos así Esto está pasando en Sunchales y la región, Moni Por supuesto, pasó ayer y hoy lo vamos a charlar con más tranquilidad Nosotros venimos trabajándolo así Ya en la elección anterior cuando vimos que habían Las mujeres de Cambiemos en Sunchales habían dado el batacazo Porque vienen dando batacazo tras batacazo Esa es la realidad, habían sacado mucha diferencia Y ayer cuando veíamos que encabezado esta vez por vos Carolina La lista de Cambiemos se hacía de dos bancas Y yo lo decía hoy a la mañana, lo comentaba Qué lindo que se pone el consejo Primero felicitarlos, agradecerles que estén en nuestra casa nuevamente Agradecerte Marita, es una nota que teníamos pendiente Porque también queríamos estar con Carolina juntas Y a vos Santiago, bueno Primero voy a empezar por el hombre Le voy a dar la posibilidad porque me imagino Que el más sorprendido de llegar al consejo en este caso Sos vos Santiago Nosotros habíamos hecho unos números con los chicos Iniciando la última semana A donde podían llegar a estar algunos votos Que por ahí nos pudieran dar un mayor acercamiento O un mejor caudal de votos Y analizamos las elecciones de las PASO Y si vos te fijas bien Hay 32% de gente que no concurrió a votar Y además hay casi un 15% entre votos blancos Había entre votos blancos y nulos Ya en un porcentaje 45, 46% Entonces había que más o menos Tratar de ver a dónde estaba ahí un poquito el kit de la cuestión Para ver si Buscar ese nicho para lograrlo Sabés que no lo ibas a buscar todo Pero bueno, tratar de ver cuáles eran los motivos Sondear un poquito dónde estaba eso Si la gente manifestaba desconformidad O no pudo ir Y bueno, empezamos a trabajar sobre eso Y nos empezaban a dar A mí y a un par de chicos más Unos números interesantes Cercanos a lo que se había dado Así que bueno Cuando empezamos a recibir Las primeras planillas de nuestros fiscales Empezamos a notar que había algo de eso dando vuelta Y después un poquito también la sensación térmica Que te marcaba gente del trabajo Gente que vos te encontrás en la calle conocido Así que bueno Por supuesto Contento Y con toda la predisposición Que haga falta para poder ayudar a Caro Y hacer un trabajo Que tenga que ver con lo que nosotros hablamos con la gente No salir de ese foco Y bueno Colaborar en todo lo que se pueda para mejorar Hacer ese foco Enfocar dónde están las necesidades Enfocar qué es lo que está pidiendo el zunchalense En este caso Y cuál va a ser el primer foco Que van a atacar Por ponerle una Atacar queda así como fuerte Pero por ponerle por describirlo de alguna manera Felicitaciones primero Gracias por venir Y bueno A ver qué Qué sentís hoy Vos ya estabas adentro Ya lo sabías Pero hoy Decir Entro en bloque Ya cambia completamente el panorama Me parece Bueno primero muchas gracias Porque nos estuvieron esperando Teníamos Bueno yo había armado Digo Mi agenda de lunes laboral Como si nada hubiese pasado La había armado de esa manera Era como algo que me propuse Porque no sabía lo que podía pasar Más allá de los pronósticos y demás El panorama El escenario electoral Era para mí muy impredecible Porque había muchos votos Que no sabíamos Cómo iban a A encauzarse Así que la verdad Que muy contenta Con Santi Al lado Yo creo que la La alegría Se Multiplica Con Marita Que nos acompañó Desde el Minuto cero Así que Es un día De De pensar mucho Todo lo que hicimos Pensábamos con Emi Que nos acompañó siempre Y decíamos Bueno Todo lo que hicimos Hasta ahora Es muchísimo Así que Se vio reflejado Por suerte En las urnas Y bueno Hay que empezar a trabajar Y una de las primeras cosas Que nos toca Como Como concejales Es Abordar Nada más y nada menos Que el tema De presupuesto 2022 Que es De algún modo La La norma Fundamental Que va a trazar El camino Las bases De lo que Se va a poder Hacer o no Por lo menos Siempre hablamos Un presupuesto Sabemos que Puede ir cambiando Sobre la marcha Pero bueno En líneas generales Debe Debe representar Qué agenda Vamos a tener En 2022 En 2022 En nuestra ciudad Así que En eso Ya nos estamos Poniendo a trabajar Estamos Acompañados Por Personas Que Que saben Mucho Que son generosas Y que Bueno Tenemos Obviamente A Marita Que está acá Con nosotros Claudia Que la estuvo Acompañando Y que nos va a seguir Acompañando A nosotros Así que Tenemos que Ponerle foco A eso Que es el primer Gran paso Que tenemos que dar Y Y que bueno Como te decía antes No es menor No es menor Para nada La responsabilidad Que les estás dejando Y no es menor Yo lo decía Hoy a la mañana Cuando arrancábamos El programa Les marcaste un camino Porque El gran triunfo De Cambiemos En su momento Fue lo que hoy Los lleva a ellos A entrar en bloque Me imagino que Son muchísimas Las sensaciones Vos ya conoces Marita Cómo se trabaja Del consejo Cuáles son las vicisitudes Con las que van a tener Que trabajar ellos Cuáles son las contras Y cuáles son los beneficios Hoy los dejás en bloque Para vos no fue fácil Cuando arrancaste Y entraste sola Hola Bueno Primero Buen día Gracias Gracias por la invitación Siempre muy Muy amables Gustavo Mónica La verdad que En estos cuatro años Sin conocernos Nos fuimos construyendo Una No sé si una amistad Pero una relación De De mucho respeto Más allá de nuestras ideologías Así que primero Gracias a A los dos Gracias a la audiencia Gracias a los que nos acompañaron Yo siempre le digo A la gente Y a la gente Con la que me cruzo Con vos nos encontramos En un camino Que sí Es conocido En distintas líneas Políticas Si podemos decirlo así Pero Nos encontramos En el camino De la educación Yo siempre le cuento A la gente Y me encontré Con una persona Con la que se puede conversar Con la que se puede llevar ideas Con la que uno tiene Siente que tiene Las mismas preocupaciones Y eso fue lo que nos acercó En este ida y vuelta En estos años Marita Es así Y en política Se tiene que construir Con distintas opiniones Y no Criticando Al resto Me parece que Que En eso Mónica La verdad que Feliz de haberte Conocido Y haber coincidido En esta bandera Que llevamos Por la educación Las dos Que tanto Nos preocupó Sobre todo El año pasado Y este año Sí El camino Lo fuimos marcando Dentro de lo que uno Pudo Dentro de sus conocimientos Me tocó un consejo Bastante Si bien Nos respetamos Si bien Siempre Pero era Difícil De llevar Para alguien Como yo Que no venía Desde la política Y de un sector Ingenier agrónoma Pero La verdad que Bueno Se fue todo Superando Fue Creo que El trato Lo llevamos cordialmente Y respetando Los principios De uno Que creo que Los chicos Ayer Santi Lo dijo bien Vamos a A seguir Trabajando En lo que nos parece Que es correcto Lo vamos a Creo que los chicos Lo van a apoyar Y lo que no Lo que no No, no Vamos a poner Un freno De acuerdo A nuestros Principios Y tratando De mantener Ayer una señora En la calle Que me emocionó Porque apenas podía caminar Y me dice Me operé en la columna Y me fui Pero fui a votar Los fui a votar Y me dijo Nunca cambies tu esencia Así que yo le digo A Caro y a Santi Nunca cambien la esencia Santi ya se emociona Está sin serio Pero él está muy emocionado Me imagino Nunca cambien la esencia Es importante esto Es importante llegar Con ideas Uno llega con mucha expectativa Me parece Y esto me lo podrás decir vos Mejor que nadie Vos llegaste con mucha expectativa Al consejo Y te ves frenada Por un montón De situaciones Y un montón De contradicciones Que se generan Ahí adentro No todo es tan sencillo Nosotros lo juntábamos Hace un par de viernes A todos A cuatro candidatos Y veíamos la capacidad De diálogo Que tenían entre ustedes Y la verdad es que yo Si tengo que decirlo Lo voy a repetir Hasta el cansancio Qué linda mesa Qué lindo diálogo Que han tenido Qué lindo que sería Un consejo Con tanta gente joven Y con tanta gente Con tantas ganas de hacer Necesitábamos esta renovación Y lo vuelvo a decir Y ahora empiezo con esto Qué lindo que se pone El consejo ahora Políticamente Qué lindo que se pone Hay un periodista Que me dijo Que ahora va a ir A las cuatro de la mañana Empezar a Lo quieren ver Están todos muy ansiosos Por verlo A doble en acción Santiago ¿Sos temperamental? Uy, mucho Uy Uy Uy, cuántas cosas Que vas a tener que trabajar Tengo las fases de Yo por ejemplo Ayer cuando recibí Las primeras planillas Esperé un poquito Para ver si Alquimar que un poquito Cierta tendencia ¿No es cierto? Y llegaban Llegaron dos primeras De concejales Y después empezaron A bajar muchas De diputados Senadores Y no empezaron No terminó Le digo Mándenme alguna más De concejal Que me muero acá Y después empezaron A caer como cinco o seis Bueno, ahí hicimos Un quiebre un poquito Lógico Ya notaron la tendencia Sí Por el festejo Por otras cosas En lo personal también Así que Mi fiscal también vino Que es Emi También vino Y venía ahí emocionado Le digo No venga para acá Le digo Porque yo no te puedo Dar ningún apoyo Andá para otro lado Estaban los gendarmes Le digo Andá para los gendarmes Le digo Estaban los muchachos Y Después Verlo a doble Llorar Fue algo increíble Algo así por ahí Pero venía ya Con diferentes tensiones Venía ya el fin de semana Con otras cosas En la parte deportiva Entonces Hizo un combo Y bueno Terminamos de la mejor manera Por suerte Pero Después Ya salgo Ya me recupero Ya tomo fuerza Ah Sos del momentito Y después Bueno Arrancar de nuevo Habrá que trabajar Todo eso Vos Marita Sabrás mejor que nadie Que eso hay que trabajarlo Hay que Tener mucha templanza Claro Vos bueno Venís de una rama Donde la templanza Debe ser Uno de los principales Pilares Porque si no Te Pegarías con medio pueblo Si es Es el arma Digo yo De trabajo Mía Diaria ¿No? Esto de Convivir con el conflicto Buscar Soluciones Que sean Como decimos En mediación Ganar Ganar Win Win Que eso es así Basar siempre No sé Las negociaciones O los acuerdos En En lo que En para qué lo queremos Y no en lo que uno quiere Si Que hay Hay mucho trabajo Que uno hace Desde la profesión Pero bueno Al mismo tiempo Hay algo adentro Hay un Soy sanguínea Y cuando las cosas Las tengo que Manifestar Lo hago Persigo mucho Mis Mis convicciones Mis Mis opiniones Y trato Siempre de hacerlo Desde el respeto Creo que eso Es lo que siempre Me ha Caracterizado En cada uno De los lugares Que Los que Trabajé Los equipos Que Que formé Así que Bueno Somos Yo digo Que una dupla Interesante Hacemos un buen equipo La verdad que Debemos decir Que no nos conocíamos Desde antes Con Santi Y que Bueno Nos fuimos Encontrando Y encontrando Cosas en común Y Y trabajando Para que funcione Así que Yo creo que Si el trabajo Es el punto De encuentro Las cosas Todo el resto Se puede superar Se puede Trabajar De la mejor manera Así que bueno Vamos por eso Van por eso Sabés que yo recordaba Cuando charlábamos Cuando se empezaba A hablar Del armado De las listas Que Dijiste Fuiste Dijiste De una Yo no voy a ir Esta vez Y La realidad Es que en la calle Nadie lo creía O los medios de comunicación Subestimamos esa frase Porque La realidad Es que Bueno Con lo bien que te había ido Con la experiencia Que habías tomado Nadie creía Que ibas a cederle El lugar A alguien más O No es que nadie lo creía Todos subestimamos Esa frase Porque fuiste la primera Que dijo Yo Le voy a dar lugar A otro Voy a ver Quien está Y recuerdo muy bien Cuando charlábamos Marita Lo difícil que se ha hecho Y no solamente Para ustedes En Cambiemos Sino para el resto De los partidos Armar Un Un Candidato Para llegar A las elecciones Evidentemente La mirada Que has tenido Ha sido la correcta Bueno La verdad Que Sostuve Mi palabra Me parecía Es la única forma Creo que De crecer Es ser abierto Es Dar Proponer Y ir armando Un equipo Porque el equipo No es No Macaro Y Santiago La verdad Que En el barrio Moreno Tenemos un gran Representante Nada más Felicitando Toda la mañana Que Silvio Tolosa Más allá De los seres De la lista De Sole De Mauri De nosotros Silvio Armamos un grupo Hermoso Mucha gente Joven Acá tenemos Acá tenemos Al más jovencito Del equipo A Emi Que Que le puso Todas sus Garras Le digo Lo que creciste Estos dos o tres meses Es impresionante Y Eso hay Que agradecerlo Y hay que mantenerlo Y hay que seguir Construyendo Que yo De Un paso Al costado No sé si Importa o no Pero Es una forma Creo que De crecer Y no creerse Que uno es Importante Indispensable En ningún En ningún ámbito Que pasa Es así Yo siempre dije Si después El equipo Me necesitaba Yo iba a estar Pero Me parecía Muy importante Esto Y agradecerle Otra vez A todos los que Trabajaron De los que Pusieron el primer Clavo para los carteles Maderas Los que hicieron Los viajes La pareja El novio Enrique Un abrazo grande A la familia De Santi Que Lo bancaron Un montón A mi familia Y a todos Los fiscales Que estuvieron Ayer Porque fueron Muchísimos Es la primera Es que Creo que Nos sobraban Fiscales Que podíamos Tener fiscales Afuera Y a toda la gente Que nos acompañó A ellos Primero Que Que nada Muchas Muchas gracias Porque esto Esto es gracias A ellos Al voto De cada uno Es claro Que la gente Quiere Quiere Políticas claras Quiere Cosas concretas Y es claro Que el zunchalense Está buscando Un equilibrio Dentro de lo que Dentro de lo que La política Refiere Porque El apoyo Que les ha dado A ustedes También se lo ha quitado Al oficialismo No vamos a sacarle La mirada A esto Que es Realmente Que es realmente Importante Le han sacado El apoyo A la gestión Actual Entiendo Que esto Los proyecta Quieran o no A ustedes A una Intendencia En el 2023 Pues yo Los dejo Si Hay muchos Mensajes Yo anoche Hacía un pequeño Repaso Después que volvimos Un poquito A De Un poco De festejar Entre nosotros Y esta semana Soy Me gusta analizar Y leer Después los resultados De donde vienen Y como es Si Proyecta algo Seguramente Te da fuerza Para ese tipo De cosas Que nosotros Tratamos de ser Lo más cautos Posible Y lo hemos hablado Entre nosotros Yo creo que Hoy por hoy Hablar del 2023 Más allá de que uno En una mesa En forma privada No lo esté dialogando Pero salirlo a hacer público Me parece Que es un poquito Acelerado Y no tomar en cuenta Que hay mucha gente Que hoy no puede llegar A fin de mes O No tiene en la cabeza El 2023 Tiene en la cabeza Lo que vos podés hacer Para solucionar Los problemas En los próximos Seis meses O un año Nosotros En forma privada Lógicamente Te obligan estos números A empezar a plantear Ciertas cosas Porque te dejan Bastante bien parado Teniendo en cuenta Que el porcentaje De votantes Fue alrededor De un 70% Más o menos Y lo tuyo Hubo Santiago Hubo menos votantes Porque yo he notado En las mesas Que la realidad Es esta Los tocos De boletas Que quedaron De personas Que no fueron a votar He visto que En muchas mesas Era mucha cantidad De gente Si A mi Me parece Que hay un Bueno Eso es lo que hay que analizar También ahora Un poquito más de frío Pero me parece Que si hubo Hubo pero 3 4% más No hubo más que eso Porque cerró Creo en algo Del Porque yo te decía Que más o menos Faltaba el 45% Entre votos Y blanco y nulo Había que sacar Bien cuántos votos Blanco y nulo Y sacarle a la gente Pero me parece Que estuvo muy Ahí cerradito Muy parecido Muy 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 parecido Lo único que Nosotros mirábamos Por ejemplo En la escuela nuestra Que la gente No se amontonó A un cierto horario Como pasó la vez pasada Eso nos pasó En la escuela Mítica Que por ahí Casi al mediodía Se hizo Y ahora fue más Claro Fue más repartido Inclusive hasta Última hora Pero bueno Con respecto a lo que Te decía antes Bueno eso se hablará Después Con respecto a la proyección Y me parece Que la gente Manda un mensaje Muy importante Más allá De cierta disconformidad Con la gestión actual Sino que Quiere gente A lo mejor Que no esté Tan involucrada En la política O que venga de afuera Para confiar Busca eso Busca toda la alternativa O que no haya estado Antes en la función pública O poco relacionado Y yo ya decía Que tenemos una gran Una obligación Con respecto a eso Que es Jugar el partido En la cancha Y no en una oficina Del consejo O sea Yo creo que La obligación Que tienen Este corto Yo creo que La obligación Que tienen Es la de Buscar soluciones Hacernos A nosotros Al que estamos De a pie Al que vamos Al super Al que salimos Y encontramos La calle Con el pozo Al que nos Rebalza la cloaca Hacernos la vida Más fácil Que nosotros Podamos ir Trabajar Y volver a casa Pensando solamente En que a fin de mes Pagamos nuestros impuestos Como corresponde Pero que el resto Se trata solamente De vivir Me parece que esa es La responsabilidad Que tienen Todos los políticos Sean concejales Sean concejales Intendentes Presidentes Gobernadores Esa es la responsabilidad Que tiene un político Recibía Recibíamos La semana pasada Algunas críticas Con respecto Por ejemplo A la plaza No podemos estar Pensando El ciudadano De a pie No puede estar Pensando En hacer una crítica De lo que está pasando Para que resuelvan Por qué no anda la fuente La fuente Tiene que andar No nos tenemos Que preocupar nosotros Porque la fuente No anda Por eso te decía Que no solamente Dentro de la oficina Del consejo Si no sabrían También saliendo De la misma forma Que salimos Durante la campaña A seguir relacionándote Con la gente Y a los lugares Donde te faltaron Pues en la oficina Del consejo Ahí se harán los trámites La ordenanza La minuta Lo que sea que hay que hacer Pero no perder El contacto con la gente Que es la que te indica Precisamente Lo que vos remarcás Che mira Acá falta esto Nosotros fuimos En la autoridad Barrio Cooperativo Nos llevamos una sorpresa Muy grande Con la gente Que está trabajando En la parte de tejido En el taller Bueno No abandonar Ese tipo de cosas Y eso se hace En el cara a cara Eso se hace En el día a día Y en el andar Porque lo charlábamos Cuando viniste Carola otra vez La gente siente Que los concejales Están lejos del pueblo Que aparecen en campaña Si La gente en general Piensa y siente esto Si de hecho Si yo quiero meter Un bocadito nada más Pero la gente Tiene que saber Moni Que los concejales Están para Dictar las leyes Que después El ejecutivo Tiene que cumplir El concejal No le va a arreglar Una calle Al vecino Eso tiene que quedar Bien claro Si por supuesto Tiene que haber leyes Que sean buenas Obviamente Pero el consejo Podrá dictar Toda la normativa Leyes Que quiera Pero si el ejecutivo No las cumple No nos va a cambiar Absolutamente nada Tengo una pregunta Que están haciendo Ustedes creen Que es un apoyo A ustedes Tal vez es una pregunta Más para a nivel nacional O es un rechazo A la actual gestión De Toceli Y también Es un rechazo Generalizado A nivel país Al gobierno nacional Marita Si tenemos dos lecturas A nivel Nacional Creo que Si es un Un fuerte rechazo A lo que es El gobierno Del actual Presidente De la nación Por Bueno Por todo Creo que lo que sucedió En la pandemia El tema de educación Veía en el sur Se ha teñido Prácticamente De amarillo El mapa Completo De Argentina Le escuchaba Esta mañana El tema De los mapuches En el sur La falta La falta De apoyo De respuesta Creo que eso Pegó muy fuerte En toda la zona Productiva Y a nivel Local Si Yo creo que Se puede leer Como una Fue muy rara La elección A nivel local Los resultados Nosotros todavía No lo podemos Creer Pero Fue muy raro De las paso Ahora Lo que pasó Creo que es Un llamado A atención Al ejecutivo Y A todos Porque es Difícil Nosotros sumábamos Por eso decíamos Que era muy difícil Llegar A ganar Porque si sumabas Los votos Al mediodía Al mediodía Yo no sé Si vos Te acordás Esa charla Porque uno Que camina Mucho Nosotros ya Palpitábamos Por eso que Contamos la infidencia Habíamos estado Con Marita Por un reclamo De boletas Que había Y Marita Y Marita Nos preguntaba A nosotros Y le dijimos Me parece Que Cambiamos Un chales Va a meter Dos concejales Porque habíamos Hablado con Un montón De gente ¿Viste? Y de alguna manera Ya estaban Expresando eso Marita Y eran las Dos de la tarde Tres de la tarde Dos de la tarde Era cuando Temprano Sí, fue La verdad que Uno Como decía Santi Por ahí Lo sentías Lo palpitabas Lo veías En la calle El apoyo Pero Creo que sumábamos Un 70% Más De votos Y el Ejecutivo Sumando las Tres listas Que participaron También que hay gente Que jugó en la interna Y todo lo demás No sé qué porcentaje Puede haber jugado En la interna Lo redujo Más o menos Creo que el mismo El mismo porcentaje Porque sumábamos Las tres Dábamos más de 4.000 Así que Sorprendidos Agradecidos Pero con una gran Responsabilidad Lo que dijiste Recién Gustavo De que nosotros Podemos Hacer las mejores Ordenanzas Las más bellas Enviar mil Minutas de comunicación Yo tengo Recibo A menudo Llamados Con fotos Y uno trata De gestionar Hacer ese intermedio Ese intermediario Entre el vecino Y el ejecutivo Cuando Le rebalsan Las cloacas Cuando tenés Bueno en calle La Ines El otro día Fue fatal Después de la Perdón Balvin No La Ines Perdón Después de la lluvia Y Bueno yo le decía Yo le decía Gustavo Hace un rato Chorlábamos al aire También Se contraponían Mientras El oficialismo Festejaba el ingreso De Guiano Al consejo Teníamos La luz de la avenida Independencia Y Rivadavia Cortada anoche Uno porque La realidad No quiere No quiere Seguir No sé Si seguir Mostrando O hacer Tanto lío Pero Podríamos haber puesto La foto Del festejo Con la foto De la avenida Independencia Que estaba Toda a oscuras Donde hay Bares Que estaban Tratando de Trabajar Si Donde pagan Impuestos Pagan Alumbrado Pagaron La vereda Pagan Todo Y no tenían Luz Tenían Toda la gente A oscuras Entonces Es muy Contradictorio Todo Si 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 Tal Tal cual Y después Creo que Yo El ciudadano El vecino Que vive en la zona rural Porque Ahí salgo con mi banderita Diciendo que es un chales No es nomás La ciudad Sino que es todo un distrito Muy grande De 33.000 hectáreas Claro Ya se lo apreté De memoria De tanto que Que lo repito Las va a tener que recorrer También Si Con Mónica Hicimos algunas experiencias En el campo También Los llevo a todos Y Y no No se come Más el verso De los últimos Del último Més de campaña Haciendo obras Eso también es Tenemos que aprender A hacer A no Pensar que El votante Es ingenuo Me parece que Santi lo dijo Bien anoche También Así que Es así Y tenemos que Aprender a hacer Oposición Cuando corresponde Y a apoyar Yo fui Cuando tuve Recibí muchos Muchos enojos Cuando voté En contra De De que Obras menores Vaya Para Cloacas Que vaya a favor De Cloacas Y no para El centro Cívico Cuando el año Pasado Me opuse A los retiros Anticipados Que tenemos Que este municipio Tiene una ordenanza Muy Muy compleja Y que pocos Y que pocos Lo vieron Pero eran Tres retiros Anticipados Ni siquiera Cumplir con la Ordenanza Ya habiendo Un decreto Firmado Así que En esas cosas Yo me voy a ir Con la Con la conciencia Tranquila Que a lo mejor Mucha gente No lo sabe Pero que traté De hacer Lo que A mi entender Era lo correcto Bueno Ya va a venir Tiempo Para la despedida De Marita Así por la hora Tenemos que ir Cerrando Bueno Moni Simplemente Que nos cuenten Tanto Caro Como Santiago Bueno Quedan Antes eran En octubre Las elecciones Si Tenían más tiempo Bueno Tenían para tomarse A lo mejor En vez de De 15 días Un mes de descanso Y bueno Quiero descansar Porque la campaña Fue estenuante Y después Si ahora ya tienen O sea Un abril Cerrar de ojos Ya estamos a 10 de diciembre Que tienen que Que asumir ¿No? Como Como va a ser Esta transición Y bueno Y que es lo que Lo que tienen pensado Ya para diciembre Marita ¿Cuándo entra en receso El consejo? Dame una mano No En receso No entra Acá es como que Nos vamos dividiendo Si bien Dejamos de sesionar Si Creo que en enero No se sesiona En enero y febrero A menos que haya Alguna extraordinaria ahí Claro En enero y febrero No se sesiona Y Extraordinaria Muchas veces Se aprobó el presupuesto En enero El año pasado Hicimos varias ¿Cómo está el tema Del presupuesto? ¿Cómo viene? Y de paso Se estaba esperando Si bien cada uno Lo recibimos Estamos esperando El consejo nuevo Porque son ellos Los que lo van a A tener que Que aprobar Esta mañana temprano Semejante responsabilidad Van a tener ¿No? Si Pero ya Algunos números Estuvimos Estuvimos viendo Y después Bueno en marzo Se arranca Hay mucho que redireccionar Ahí O no Es el doble De lo que estaba Para este año Así que Dos mil y pico millones Sí Sí Prácticamente El doble Para mí Es un poquito Impactante Sobre todo En la época Que estamos viviendo Y en épocas Tan complicadas Económicamente Porque todo Lo que se vuelca Al presupuesto Viene de las tasas Viene de los Impuestos De la gente Tanto a nivel Provincial y nacional Que vuelven Por coparticipación Como lo local Que es lo real Eso es lo que uno Puede pensar Porque después Hay un montón De créditos Y demás Que se gestionan Pero no es que Tenés una seguridad Que entren Que eso es Algo que pasa Habitualmente Cuando se presenta Que es donde más Se mete Uno trata De corregir Y ver que las cosas Sean realmente Logrables Pero sí Es un presupuesto Bastante Impactante Está bien que estamos Con mucha inflación Pero bueno Me parece que Hay que ser Hay que ser cautos Bueno Nos fuimos Nos fuimos Para cerrar Pero bueno ¿Qué nos queda? Nos queda A ver Reunirnos Seguimos trabajando Incluso tenemos Alguna que otra Reunión pendiente Esta semana Nos tomaremos Unos días Para Para descansar Un poco El cuerpo Y La mente Y bueno Empezar Con todo Creo que no vamos A tener Mucho descanso Pero Pero bueno Así tiene que ser Pero ya lo sabían A esto Así que ya está Bueno Gracias por venir Gracias por la visita Les queda una responsabilidad Enorme De ahora en adelante Porque hay que demostrar Que todo aquello Que se prometió Y se trabajó En campaña Es lo que uno Le va a llevar A la gente Así que no es No es un camino Fácil A recorrer Ella ya lo sabe Y sin duda Se los transmite a ustedes El Gran Batacazo De Cambiemos Dos concejales Primera vez En Sunchales Así que Nos estaremos Encontrando En cualquier momento En principio Sin duda Nos encontraremos Para el 10 de diciembre Que es la Asunción Y después Más adelante Charlaremos De cómo se va trabajando Cómo se van formando Y qué los encuentra En el consejo Gracias por venir Gracias Muchas gracias No, gracias a ustedes